Acaba de tuitear Cristina Fernández de Kirchner. Lo hace contra el fiscal Stornelli. Acabo de bajar del avión y abrí mi computadora para ver las noticias. Leo que, en tiempo argentino, que el fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos, Carlos Stornelli, faltó textual a la declaración indagatoria a la que había sido citado para hoy. Esto es lo que dice Cristina Fernández. Si el fiscal que fue fotografiado, filmado, grabado y whatsappeado con D'Alessio extorsionando a empresarios en la causa de las fotocopias no se presentó a prestar declaración indagatoria a la que se investigan dichas maniobras de extorsión, tampoco entregó su teléfono. Desde 1989, dice Cristina Fernández, fui dos veces diputada provincial, cinco veces legisladora nacional y dos veces presidenta de los argentinos, electa por el voto popular. En 2016, por primera vez en mi vida, fue citada a declaración indagatoria. Dice a través de las redes sociales la expresidenta, ya van 15 indagatorias, 12 pedidas por Bonadio, 10 por Stornelli y algo inédito en la historia judicial argentina. La última vez, el día del cumpleaños de Néstor, me citaron a ocho indagatorias en un día. Un verdadero dúo dinámico, pero no son ni Batman ni Robin, dice irónicamente Cristina Fernández de Kirchner. Siempre recusé a Bonadio y siempre me presenté en absolutamente todas las causas sin fueros primero y con ellos después. Pese a no ser judiciables, algunas, dólar futuro y memorándum, y carecer de pruebas en mi contra las otras, insiste la expresidenta de la Nación. Sin embargo, se pidió mi desafuero, mis domicilios fueron allanados y cuadros y objetos personales secuestrados, insiste la ex jefa de Estado. Y agrega en otro tuit a través de esta red social, hoy Stornelli decidió no presentarse a prestar declaración indagatoria en el proceso judicial en el que está acusado junto a otros de formar parte de una asociación ilícita por extorsión y espionaje ilegal en la causa de las fotocopias de los cuadernos en la que él es el fiscal. Solo durante las dictaduras se expuso tan claramente un sistema donde los opositores al régimen no tienen ni derecho ni garantías constitucionales y los oficialistas toda la impunidad política, judicial y mediática. Repetimos lo que acaba de tuitear la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Vamos a ampliar todo el desarrollo de esta información.